El gobierno de México anuncia inversiones privadas por 20 mil millones de dólares para el 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de Economía Marcelo Ebrard presentaron algunos proyectos que pactaron en una reunión con 240 líderes empresariales de México y Estados Unidos. Donald Trump afirma que de ganar la presidencia, México no va a vender ni un solo auto en Estados Unidos porque prevé imponer aranceles terribles para llevar de regreso a las empresas a suelo estadounidense. México recibe esta noche a Estados Unidos en un partido amistoso de cierre de fecha FIFA a disputarse en Guadalajara. Se trata de la segunda cita para el técnico Javier Aguirre, quien confirma su presencia tras aclarar que su visita al médico fue para realizarse un estudio de seguimiento por la cirugía de espalda a la que se sometió el mes pasado. Warner Bros. retira de las pantallas la segunda entrega de Joker tras haber recaudado solo mil millones de dólares a nivel mundial desde su estreno el pasado 4 de octubre, en comparación con la primera parte que acumuló más de 96 millones de dólares en el mercado doméstico y 248 millones a nivel global en solo tres días.